Nos vamos con un temita de las composiciones de mi compa Jesús Ocaña En la base de un servidor, ahí con todo respeto Y esto dice más o menos así racita ¿Por qué jugar con la persona que te ama de verdad? ¿Por qué jugar sin realidad? Tú no la vas a amar Y no la ilusioné Ni mucho menos le dediqué mis canciones Llévale flores cuando la amé Y no pa' que te perdone Sé le sincero Ya no le inventes más uno de tus cuentos No seas cobarde Y por fin dile que tienes a un amante Si no la amas La lastimes y más no le veas la cara Ella es un ángel Nunca te ha dado la espalda Si no la amas Ya no duermes en su cama Y sé le sincero Ponerlo lo que es otra lágrima en su cara Ella besó Ella está cansada Y sobre todo con heridas en el alma Y no es un objeto Ella es una dama Y échale compa choy Sé le sincero Ya no lo inventes en el alma Ya no lo inventes más uno de tus cuentos No seas cobarde No seas cobarde Y por fin dile que tienes a un amante Si no la amas La lastimes y más no le veas la cara Ella es un ángel Ella es un ángel Nunca te ha dado la espalda Si no la amas Ya no duermes en su cama Ella es un ángel Y sé le sincero Ponerlo lo que es otra lágrima en su cara Ella besó Ella está cansada Y sobre todo con heridas en el alma Y no es un objeto Ella es una dama Y no es un objeto Ella es una dama Hasta ahí nada más quedó racita Ella es una dama Algo de las composiciones de mi compa Chuy